Dijeron que iban a poner acá, le iban a poner lavatorito, no hay nada. ¿Una parte del módulo tiene usted un lavatorio? Nada, señora. No hay nada. Yo viví acá, pero tuve que desocupar, bueno, porque vinieron, nos ofrecieron dar el módulo así para que lo hagan todo terminado. Y como usted ve, hace más de un año que no han terminado, falta el baño, me lo han dejado así sin nada, sin piso, la luz, todo está. Una cortina que sirve de puerta de baño hace irrespirable el ambiente. La propietaria, según los registros públicos de esta empresa, es Betsy Cifuentes. Pero cuando preguntamos a los pobladores si es que se han quejado con ella, notamos que en este asentamiento humano nadie la conoce. A quien señalan como la persona que les cobró los 700 soles del bono es a una tal Patricia. Patricia Canchucaja, una misteriosa mujer que una vecina identificó como la esposa del congresista prista por el Departamento de la Libertad, Elías Rodríguez. La señora Patricia Canchucaja con unos ingenieros que ella decía, venían en una camioneta y siempre han estado visitando, verificando las obras. Tengo acá una foto y quiero mostrarles, a ver, para que ustedes me confirmen. Esta es la señora Patricia Canchucaja. Sí, sí, ella es. ¿Completamente seguras? Sí, ella es. ¿Y qué cosas hacía? ¿Las venían a visitar a ustedes? Venía, sí, a ver si habían terminado las obras. Estaba arquitecta, con nosotros más arquitecta, pues pati, pati, no sé cómo se llamará, pues su apellido, no sé tampoco. Todas estas mujeres, sin excepción, la identificaron plenamente, como la persona que dirigía los trabajos de la constructora y la que más apuro tenía por cobrarles la cuota de 700 soles. Y aparte venía a los que no habían pagado, que paguen, depositen, depositen. ¿Usted nunca ha ido al asentamiento humano de Las Palmeras, en La Esperanza? No, señorita. Ya. ¿Y usted cómo se explica que más de seis familias la identifiquen a usted como la persona, la representante de la empresa, yo amo con las visas generales? No, no, señorita, no. Canchucaja dice que nunca ha ido al asentamiento humano, pero su vieja amiga Betsy Cifuentes, quien aparece como dueña de la empresa, no ha podido negar que ha visitado las obras en su compañía. Por su parte, el congresista Elías Rodríguez ensaya una explicación para justificar los hechos que vinculan a su esposa con la empresa que ha ganado mucho dinero con este programa del gobierno. Y la respuesta más clara o al final lo que concluyo, que es un tema político, soy congresista y el objetivo, de repente no es Patricia, el objetivo es Elías. Pero tenga usted la plena seguridad de que yo descarto toda posibilidad de que pudiese haber habido alguna vinculación de mi esposa o de mi parte como parlamentario. Lo cierto es que después de nuestra visita y de la denuncia que estas madres nos hicieran, días después, sorpresivamente se hizo el milagro. Llegaron los materiales que durante un año y medio se hicieron esperar. Desfilaron puertas, mayólicas, pegamento, los caños, las mangueras y todos los accesorios de los baños que faltaban para dejar en óptimas condiciones estas humildes casitas. En Trujillo, el responsable de todo este programa se llama Wilmer Sánchez, coordinador de Techo Propio y otro ilustre compañero aprista, candidato a la Alcaldía de la Esperanza y secretario general de su partido en esa jurisdicción. Wilmer Sánchez es el encargado de supervisar todo lo que pasa en Trujillo y según las madres entrevistadas en este reportaje, él conocía al detalle todas las irregularidades en las que incurrieron tanto la empresa de Salaverri como la de Yodana, entre otras. Me imagino que Techo Propio tiene alguna responsabilidad, en este caso usted como responsable de esta oficina aquí en la ciudad de Trujillo. Bueno, de alguna forma la responsabilidad que tendríamos es de haber supervisado, pero nosotros no tenemos el personal para supervisar tantísimas viviendas. Hay que precisar también que existe una responsabilidad compartida entre el programa Techo Propio y las municipalidades en donde se han edificado estas viviendas, porque son estas las que dan la conformidad de la obra. Por ejemplo, en el Distrito de la Esperanza, el alcalde Daniel Barcelo se ha comprometido en sancionar a los funcionarios de su jurisdicción que se han coludido con estas empresas en desmedro del Estado. Ahora creo que vamos a tener más cuidado y hacer un seguimiento, a pesar que el programa en esta parte del proceso constructivo nunca coordina con la municipalidad. Los millones de soles que utiliza este programa provienen de los recursos que usted y todos los peruanos durante varios años aportaron al FONAVI. Por eso, alertados por esta situación, un grupo de fonavistas han presentado una denuncia en la Fiscalía contra los funcionarios de Techo Propio de Trujillo. Aquí ha habido un cobro indebido, ha habido una figura denominada cohecho impropio y además también, evidentemente, una asociación para delinquir. Aquí lo que se trata es de un acto absolutamente ilegal por el cual se han generado una serie de fondos y se le da un destino irregular. En el Perú, hay más de 2.000 empresas y personas naturales inscritas en el programa SITIO PROPIO que aspiran en seguir construyendo viviendas a los más pobres a cambio de una nada despreciable utilidad y tienen derecho a competir en iguales condiciones. Sin embargo, la realidad es otra y se premia a aquellos empresarios que tienen como antecedente haber abandonado las obras y haber dejado a medias servicios básicos de primera necesidad, pero eso sí, tiene en frente a los demás una ventaja diferencial. El carnet de la estrella. Techo propio o ajeno. Estos temas en los que se involucra la gente más necesitada y en los que uno verdaderamente siente que se están aprovechando y en la parte de la estrella.